Pues, salud. Salud, changolio. Hasta que se tinto comate una fría en Estados Unidos. Está fría. Oye, pero ¿cuáles son las tácticas para atacar al enemigo? ¿No vamos a atacarlo de noche cuando están dormidos? No, yo tengo una, ¿verdad? ¿Cuál es? Me traje la plancha mexicana. Vamos a hacer la plancha.